Dos facetas diferentes, tuvo este partido hasta los 39 minutos. Un partido trabado, cerrado, impreciso, improductivo, hasta que llega una falta, es cobrada por Ampuero. Va Galiquio en las pelotas paradas, jugadas trabajadas, bien precisa, preciso el centro. El tragaliquio que viene de atrás cambia la trayectoria de la pelota, agarra una velocidad diferente. Carvalho no puede hacer nada. Y el segundo tiempo ya fue un paseo, un picnic de universitario futbolístico. Esta es la jugada del gol, que fue la jugada brillante del partido. Polo desborda, hay un rebote, ya la gente de Melgar desconcertada. Toño González, un cambio de ritmo, cambio de pie. Y un gol de mega tijera de este goleador que ya tiene 15 y una efectividad tremenda, el chino Jiménez. Ya hubo un universitario que lo tenía ya sometido, dominado a Melgar, pero que necesitaba ese gol para tener tranquilidad. Y luego llegaría esta de Calcaterra y Miguel Torres, que acababa de ingresar con la pelota parada, con no más de 10 o 15 segundos en el campo, con cabeza, añade la pelota, le cambia la trayectoria a todos. Era un 3-0 y después siguió dominando universitario, un justo ganador. ¡Gracias!